No, esto es el mapa Este es el zurrón Esto es para la cámara Esto es el modo detalle No, eso es solamente Los servidores Ah, bueno, sí Gente O sea Es que Sinceramente Poder tener casi todo en En tal Sí, sí, sí Por eso digo que Que no hay muchos problemas Luego Que no te gusta Ver el mapa ¿Vale? No, no ¿No te gusta tener el mapa todo el rato? No, no te preocupes ¿Lo quitas todo? ¿O que no quieres ver esto? Pues lo quitas ¿La munición? Pues lo quitas ¿El dinero? Pues lo quitas El texto lo quitas Como se ve normalmente El mapa En los servidores Es así Esto es lo que se suele ver En los servidores O ni eso O sea Se ve eso Si tienen la brújula Yo no tuve Ningún problema De optimización Ah bueno, sí Gente Vete 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 Pero estoy viendo Puta Esto es lo que quiero que veas O sea, lo primero Lo puedes recoger directamente, gente ¿Vale? Que en GTA esto parece que le da miedo mucho Lo puedes soltar Lanzar Lo puedes despellejar 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 Red Dead Ah, por cierto Lo puedes despellejar Esto es lo más importante, gente Me estáis viendo apuntar todo el rato, ¿no? También podéis hacer esto Muy bien, muy bien, amigo Aquí, toma esto Es un mapa Solo, sea amable No me matas, por favor Vamos a ir a honor bueno, ¿vale? Vale, el mapa Esto te... Luego, cosa importante ¿Veis todos los cadáveres? Saquearlos O sea, te dan munición Te dan... Objetos que podéis vender También tenéis... Objetos Juanqui Que ya lo sé Hazme caso Mis cientos y cientos de horas en este juego Han dado de silla Hay un montón de objetos en los campamentos Ay, no El cuerpo, no Bueno Bueno Eh... Podéis hacerlo a la parrilla Ah, vale, 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 vale Es que pensaba que me decías a mí Yo en plan, ya lo sé Eh... Todos los objetos que encontremos por aquí Por ejemplo Vienen muy bien, ¿vale? Porque todo esto Está aquí Y te rellenan los núcleos Los núcleos Se vacían Según Tu... ¿Cuánto lleves sin comer? ¿Cuánto lleves sin... Eh... De ropa Donde tengas la ropa Y demás ¿Vale? Por ejemplo Si llevas Eh... Mucho abrigo En el desierto Vas a... La zona del mapa Versus ropa Exacto Como podéis ver Por cierto También Aquí el barradu Se le vería ensangrentado No hace falta O sea Si has llevado un cadáver Se ve en la ropa Y si por ejemplo Tenemos las manos desnudas ¿Vale? Y entramos en una pelea Exacto Si te metes en una pelea Eh... Con las manos desnudas Eh... Los nudillos se marcan Y se crean heridas En los nudillos Sí Era... Ah bueno Que eso es verdad Mira O sea os presento Lo mejor que pudieron poner En En el online Ya tengo comprado el juego Joder ha tardado Sabes Lo que si el cabrón pesa Como un condenado eh Aviso Por si acaso Que no me acuerdo Si en el primer tesoro Había compañía Ciento Y la madre No no me acuerdo Cuanto Bajo 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 cuanto Pesaba eh Antes pesaba un montón más Un GTA 2.0 Si pero esto tiene sentido Que pese eso Ahí está la diferencia Vale Carta de habilidad Os explico Bueno me ha dado también Lingotes Los lingotes es la moneda De pago En pocas palabras Eh Paula Pesa Hostia Metropisie 119 Pues peso Esto Vale Esto Esto es Dios Ahora mismo Vamos con Con la del detalle Os explico Ahora mismo La primera Nos va a salir gratis Activo Tu salud Se regenera lentamente Este es el más interesante Este es el que ponía yo siempre Las pasivas Básicamente Depende mucho De tu estilo de juego Si eres más de PvP Tienes un montón De sets Merecen mucho La pena Ah bueno si Para los amantes De los animales No No he mirado a nadie Tenéis una cosa Maravillosa ¿Vale? Y es que Lo primero Que tu caballo Se cansa Pues no te preocupes Porque puedes ir A patita con él Que le quieres Eh Que le quieres dar Eh Unos mimis Pues le das de comer Que le quieres dar más mimis Pues lo acaricias Y si lo quieres acariciar Pues te compras el cepillo Que creo que no lo tengo comprado A ver si que es cierto Que si por mi fuera Yo Yo dedicaría Mucho Al roleplay De este juego O sea Me gusta mucho De hecho Con Septimile Creo que Que en su momento Se lo dije En plan Tío Quiero entrar en tal Y nunca entré Porque no quiero entrar solo Tío 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 No, no, no. Paula, en tu caso, mírate cómo te iría, porque está muy optimizado, pero sí que es cierto que hay que tener cabeza. Mírate en YouTube cómo te iría. Y si te renta, tira. Si no, no. Pero lo primero es mirarlo. Ya, bueno, yo lo vi solamente con el tema de la gráfica. Lo que tienes que ver es el tema de la gráfica con el procesador. Ah, bueno, pues si tú sabes que te tira, entonces ahí vale. Gracias. 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 Horley. Horley was right about you. Dead right. Ain't that dandy? Get that horse hidden away, Clive, and ready to move out as soon as we can. All right. Here's the money you earned. Now listen, Horley came by and gave me a message. He said to go see your friend Crips up at your camp. Now listen to me for a second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. Thirty minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Come on. I've got to buy my dad. What about you? Do you have to buy it? No. You have to buy it. I'm looking for your dad. What about you? You go on. Seguro es importante porque si no En cuanto palme, palmo Todavía no voy a renombrarlo Porque no se como llamarlo Ah Es macho, es hembra Que Eres macho o es hembra Tiene huevos o no No se si tiene huevos Lo voy a llamar café Ala A por culo No se si tiene huevos o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Vale. Vale, el juego es bonito de cojones, tío. Vale. 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 Vale.